Tras la reunión que tuvieron vecinos de la calle Laureano Roncal, con integrantes del Cabildo y directores municipales, se externó por parte de los ciudadanos el desacuerdo con la habilitación de una ciclovía en la zona en mención. El regidor David Payán aclaró que ahí se expuso inconformidad de quienes se dicen afectados y que además no fueron encuestados previo al arranque de esta obra. Y la gente tiene muchas preocupaciones, desde el embotellamiento que se está estrangulando o se está generando por el estrangulamiento de un carril, la gente no está convencida en que las vías alternas, como va a ser Porras y como va a ser Regato, sea un alivio para el flujo que tenía Laureano Roncal. La gente no está convencida en las medidas de seguridad para los que van a estacionarse en medio de una avenida, ponen vulnerabilidad al automovilista que se estaciona y abre la puerta, ponen vulnerabilidad al mismo bicicletero, ponen vulnerabilidad a la gente que va a salir de una cochera para maniobrar de su salida de su casa y también aspectos de comercio, hay muchos comerciantes que están preocupados y lo que me preocupa a mí como autoridad es que no se les haya tomado en cuenta, nos enseñaron unas encuestas que pareciera que las hicieron en el escritorio, que no traen ningún sustento, ninguna firma de un ciudadano que realmente haya sido encuestado. Por los conflictos generados y la molestia no solo para quienes tienen vivienda o comercios en la calle Laureano Roncal, sino además en quienes transitan esta vialidad, el regidor señaló que sería prudente y necesario suspender el seguimiento de esta habilitación hasta que se logre solución y consenso. Mire, yo la posición, la postura que asumí ayer es que al menos sí pedía a la autoridad ejecutora que suspenda la obra en tanto no se socialice eso bien, en tanto no se garantice el flujo vial. A mí me dice el director de obras públicas que como es una obra que está ejecutando Secope, la contrató Secope, que ellos no pueden suspenderla, pero no es un tema de que quieran o no quieran, o sea, nosotros tenemos la facultad también, desde luego, a través de revisar todo el licenciamiento, si cuentan con todos los licenciamientos, con los dictámenes, pues no habrá ningún problema, ¿verdad? Pero si no cuentan con los licenciamientos, tenemos la facultad y la obligación de suspender la obra. Informo para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, reportera Isaura Retana.